Este enorme nido de tapinoma está en los días o momentos, incluso previos, a la realización del vuelo nupcial y se encuentra en plena ebullición. Podríamos pensar que se trata de una mudanza, que son tan frecuentes en esta especie, pero la actividad es estática en torno al nido, y además estamos en las fechas idóneas para que estas hormigas realicen su vuelo nupcial. Tapinoma suele formar colonias con miles y miles de obreras, y además tiende a ser muy poligínica. Podemos encontrar nidos con decenas de reinas, lo que favorece esta explosión de crecimiento. Por lo general, vuela antes de que suban excesivamente las temperaturas, y o bien funda su propia colonia, o bien regresa al nido y se incorpora de alguna manera a la colonia que la engendró. Conociendo este tipo de fundación se puede entender mejor que formen colonias de este tamaño y que dominen terrenos tan grandes. Las princesas de esta colonia llevan horas entrando y saliendo del hormiguero. Quizá no vuelen esta noche, pero lo que es seguro es que no les quedará mucho. A pesar de que en libertad formen colonias con tantas reinas, en cautividad no es tan sencillo lograrlo. Podríamos decir sencillamente que en libertad, en caso de hacerlo, se unen a la colonia indicada y de la forma indicada, manteniendo un equilibrio tan particular y tan concreto que está fuera de nuestro conocimiento y control. Así, aunque no deja de ser más o menos viable, en cautividad se nos complica en exceso reproducir este esquema. Creo, sin embargo, que es uno de los atractivos de la naturaleza, que por suerte podemos observar y de los que podemos aprender, por mucho que debamos asumir que, en muchos casos, las condiciones de cautividad o laboratorio no responden fielmente a las que se dan en libertad. Para hacernos una idea aproximada de la cantidad de princesas que ha producido este hormiguero, valdrá decir que se encuentra en las puertas de un colegio al que rodea casi por completo, y que este entrar y salir de obreras y princesas lo encontramos cada pocos pasos en las grietas de la acera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!